Bienvenidos a otro podcast más, porque hablar vamos un día menos, un día más, y aquí estamos, o no estamos, o lo fuimos, lo quedamos, o como andamos, este, pero sí, esto es porque hablar vamos, donde hablar es nuestra pasión, nuestra virtud, episodio, y se me cayó la parte, número 20, que te cayó la pija, la mierda, esperad, la voy a montar, porque puta, cuando la mire, yo la quería ver, Bueno, entonces Jairo, un placer, hombre, contame que has hecho esta semana, he hecho muchas cosas, demasiado, he estado relajadito, descansando, y es que así, fíjate que, andas cansado de descansar, no, no, fíjate que no, porque vine yo lunes, descansé, martes, descansé, no hice nada, miércoles vengo yo, y fíjate que me sentí estresado de descansar, bien estresado andaba, entonces me puse a cortar grama, Y empezó a llover, salvado, entonces hoy, no, no, hoy agarré con ganas a hacer labores caseras, ah, como hombre de casa ya, como hombre de casa, solo las mujeres que te faltan, claro, pero tengo, pero tengo muchas, una para cada día de la semana, bueno, para el gasto, para el gasto, pues, y como eso no se gasta, si vos, no, Pues sí, y fíjate que iba a hacer más, ah, más, ibas a descansar más, no, y hasta me iba a poner a cortar como unos árboles aquí, es que andaba acabándote de trabajar, y me llevaron la motosierra, En serio, ¿no anduviste en la moto? ¿Ah? ¿No anduviste, no saliste en la moto? ¿En la motosierra? ¿No, en la moto? ¿La moto? No, 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 mucho cansa, tuve que ir en el tractorcito, ah, pues, lo que me iba Rolteando, iba cortando grama, y quedó en uno, pues, sí, pues, la diversión, este, claro, claro, y como es que dicen, que si haces lo que amas, no haces lo que te diviertes, no es trabajo, no es trabajo, y no, es relajación, pues, y entonces ahorita la fui a traer, ahorita en la noche, acabo de venir, de traer la, la motosierra, y, pues, en la mañanita, y, pues, empieza a despertar todos los vecinos, A cortar, pues, que no se cansa de descansar, Sí, en serio, Sí, en serio, entonces yo me puse a trabajar, Y, qué mando, relajado, como no he estado dejando nada, Y no das presión, ni nada, No, es a lo que yo quiera, Pues, te cuento algo yo, mira, Yo te mando, me he llevado verga, He comido verga, ya sea asada, Frita, como sea, ¿Y te gustó? No, Si me hubiera, Si me hubiera gustado, Lo hiciera toda la demás, Pero, si me hubiera gustado verga el trabajo, Ajá, Pero bueno, no es tu culpa, Claro que no, Esto es mi culpa, Bueno, mira, También este día yo voy a contar, Este, algo que estaba viendo yo ahí, Y me llamó mucho la atención, Va, y yo este tema, Tengo que lo compartir con mi amigo, Ajá, Mi mejor amigo, ¿Siempre? Sí, Entonces, Estaba viendo yo a un hombre que se hizo un montón de cirugía, En la cara, en los ojos, Para parecerse a los aliens, Ajá, Él quería ser un alien, Eso era el destino, Eso era lo que el corazón le pedía, Él quería ser un alien. Un alien. Sí, Y entonces, Todo tatuado y todo, Y verde, Como esta calzoneta. Verde, Enseñame, Pues parate, Para que la gente mire, Que esta vez, Mira, El hombre ahora anda mal, Pues, Anda mal, Sí, Porque, Porque el hombre, Porque anda en serio, Me enfrente de mi, No, Te estoy escuchando, Es que vos tenés mi absoluta concentración, Bueno, Siempre me la pedís, Y ahora que la tenés, No te gusta, Mira, Mira, Entonces, Mira, Entonces ahora el hombre, No puede dar trabajo, No puede, Nadie lo contrata, Porque para el alien, Pues, En el no de seguro, No tiene papeles, Yo creo que es el problema, Permiso, Es que la gente piensa, Que es un indocumentado, Sí, Y pues, Aunque sea, Y los chuegos, Que le meta, El que entiende, Entiende, Y el que no, Que la, Que la estudie, Que la soporte, Entonces ahora, No, No tiene trabajo, Pero ese no es uno, Que se hizo un montón de cirugías, Para parecerse a, A David Beckham, No, No es que David Beckham, Es alguien, Es quien sabe, No, Este, No, No, Porque yo estaba viendo de uno, Que se hizo 20 mil dólares de cirugía, Y ahora dicen que está, En 14 mil dólares en deuda, Y yo mire la foto, Y digo, Este man se parece más a Jonah Hill, Que a, Que a David Beckham, No, Es que la gente está pendeja, Pero vejate que yo ese le miro, Que se puede salvar, Porque si vienen los aliens, Y los invaden a nosotros, El tipo va a ganar, Pues, Él va a ganar, Pero lo va a joder a nosotros, Pero mejor, Porque va a decir, Ey, Mira que estos no me quisieron dar trabajo, Y yo siendo un aliencito, Pues como ustedes, Ajá, Es como que, O sea que me, Lo discrimina, Pues sí, Es como que alguien maltata a tu familia, Exacto, Si es ese primo extraño, Pues, Que nadie quiere, Bueno, Si es jabón, Dale verga, Pues, Ahí más bien, Hasta le vas a regalar una, Una pep, Y eso que no está, Que no estás tomando tu agua con jabón, No, No, Es que yo, 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 Yo lo dejé, Ya, Yo me concentré en mí ahorita, En ti mismo, No, La verdad, ¿Querés decir la verdad? A ver, Mira, El sábado usted es una peda destructiva, Entonces yo ahorita ocupo toda la energía, La ocupo para el sábado, Te estás desintoxicando, Ajá, Entonces yo ahorita estoy limpio, Tanto de estómago, Como de sangre, Como de corazón, Y de mente, También, Entonces hasta la mente la estoy entrenando, Para eso, Es que va a ser grande, Pero, Confíjate que eso de andar tomando, No es bueno, No, No, No es bueno, Es fantástico, Pues sí, Eso es, Por eso estoy bebiendo, Estoy bebiendo, Pura, Péxico, Péxico, La Péxico, La Péxico, La Péxico, Es buena, Hoy, No teníamos que inventar brands, Y aquí pues, No, Pero es Péxico, Es Péxico, Es la nueva que vamos a sacar, Hoy, Nosotros inventamos una, Sí, Sí, Este, Mire, Y a cuánto la vamos a vender, La vamos a dar gratis, A los primeros 100 personas, Que llamen al, No, Pero sí, Entonces, Pero sí, Fíjate que esa, Oh, Y te acuerdas que vamos a abrir, Un segmento de, Segmento de motivación, Yo creo que este es el momento ideal, Este, Mire, Esta Pepsi, Si usted la agarra, Va a poder hacer, Un billetal, Un billetal, Sí, Porque, Mire, Esta Pepsi usted la puede comprar, En tres dólares, Péxico, Péxico, La Péxico, Es una, Un refresco familiar, La verdad, Familiar, De, De familia, Sí, De familia, Que ayuda, Pues, Que ayuda, Tanto a la comunidad hispana, Como a la comunidad, Sí, Mire, Porque usted la puede dar a los niños, Mézcle un poquito de agua, Para que no haya tanta azúcar, Y no consuman tanto, No consuman tanto, Este, Y para el viejo de la familia, Para el esposo, Le puede echar un poquito de, De rom, O Jack Daniel, Y queda perfecto, Y lo pone, Félix, Y queda perfecto, Ahí queda, Entonces, Pero, No, Es una bebida familiar, Usted viene, La compra, Y la puede vender, Por millones de dólares, No, Es que usted la compre, Esta en tres dólares, Y usted le puede hacer una ganancia, Y usted la puede vender, A tres punto veinte dólares, Entonces, Usted gana veinte, Veinte centavos, De dólares, Es un negocio redondo, El que no hace pisto, Es porque no quiere, Sí, Porque, Este, Manuel me acaba, Miren, Manuel me acaba de inventar un mensaje, Dice, Gracias, Hazel y Jairo, Porque, Porque he podido regalarle a mi familia, Las vacaciones siempre soñadas, Sí, Entonces, Estos son los tipos, Que te, Que esas son, Mira, Es motivación, Es motivación, Pues, Es que aquí, En términos de usted, Vente 100 animalitas de esta, Usted está comprando un complejo apartamento, De ganancia, De ganancia, Ganancia, Más el dinero, Que le va a sobrar el dinero todavía, ¿Y por qué no estamos haciendo nosotros eso? Usted a los, Mire, Si usted ahorita tiene 25 años, Usted a los 20, Usted ya está retirado, Vendiendo, Vendiendo este producto, Porque es un producto familiar, Como te digo, No, Mire, Me volvió a caer a la verga, Bueno, Por mi, Te la recogí, Yo leo el siguiente mensaje, Andrea, Andrea, Los manda las gracias, Que dice que ella, Por fin, Puede tener libertad financiera, Sí, Sí, No, Es que esto que hablamos nosotros, Y son testimonios verídicos, Yo los acabo de leer, Pues, Entonces, Sí, Ahora los comediantes, No, Ni nada, Ni contar, Nosotros ahora, Somos, Somos los, Los representantes de PepsiCo, Ajá, PepsiCo, Y entonces, Ustedes pueden, Si usted, Quiere hacer un dinero, Y esto extrae, Compre el PepsiCo, Compre y, Y revende pues, Este, ¿Has escuchado los que, Que se peleaban en los pasteles del Costco? Yo nunca entendí como era eso, No, No he escuchado nada, Pero aquí tenemos inventario ilimitado, No como los, No creo que era en México, Creo que era en México, Que se peleaban por los pasteles del Costco, Que la gente los revendía, Pero sí, Entonces hoy, Pero ya volviendo a los otros temas, Ajá, Te voy a contar, Que, Es que el mundo ya está descontrolado, Ya se arruinó, Se arruinó, Que se tostó, Bueno, El mundo no ha servido, Pero, Siempre, Que uno, Ha estado ahí, En ese, En ese rock and roll, Ajá, En ese, Bueno, Pero fíjate que viendo yo, Es que ahora, Yo, Bueno, Pues, Un hombre le pidió el divorcio, A la mujer mejor, ¿Y eso? No, Es que él ya no aguantaba, Ya no aguantaba la presión, Pura sopa instantánea le daba, Los tres toques, Pero por lo menos le echaba ahí, A sus condomitillos, No, No, Un limoncito, Un taqui, No, No, Porque es que tenía, Nada de eso, No, Es que iba limpia la sopa, Pues, No, Es que eso es incomible, Porque hubiera sido Péxico, Péxico, Es que ya hubiera invertido, En Péxico, Y salvar a su matrimonio, Hubiera salvado a su matrimonio, Vamos a pensar que vos tengas una vieja jolote de sopa marucho, Y vos vengas bien pijado al trabajo, Entonces uno ha ido más, Allí, Es donde hay destinos peores que la muerte, Los hay, Los hay, No, Pero fíjate que yo hubiera sido inteligente, Yo mismo le doy el Péxico a la mujer, Y ella se activa, Y ahí solo aprende a cocinar, Aprende, Baleadita, Y un solo pues, Y el trabajo, El trabajo y todo, Entonces, El trabajo se pierde, Se pierde, Y la gente, Yo no sé por qué es así, Sopa marruchando, Y sin condimentarla, No, Es que eso es incomible, Es incomible, Eso no es humano, Es que fíjate que, ¿Cómo te gusta vos la sopa marruchando? No, No me gusta, Pero, No, Si me gusta, Pero a todo mundo, Le echa limoncitos, Le echa, Este, Vos a ver chilito, Del que te, No vas a meter, Te lo metes, Y lo revolves ahí, Le echa chilito, Y si se cruza un churro ahí, Uno de los zampos, A uno, Uno dorito, O unos taquis, A mí me gusta, A mí me gusta echarle taquis, Limoncitos, Bueno pues, Y un poquito de quesito, Y en el fondo se derrite, Y uno cuando termina de preparar, Ese pije manjar, Porque es pije manjar, Pero preparado, Uno se da cuenta que uno, Tiene dos cosas, Jairo, En primer lugar, No tiene mujer, En segundo lugar, No tiene dinero, Y en tercer lugar, Está hecho pija, Jairo, Jairo, Pero viéndolo ahora, Desde tu punto de vista, No es que si tuvieras mujer, No te hubiera echado nada, No, Pero está teniendo mujer, Eso es lo que te quería decir, No, Es lo que está teniendo mujer, La mujer le da sopa malo, No, La verdad, No pues, No, Es que ahí no se puede, Da coraje, Da coraje la vida, El maje pensó, Vaya mira, El maje viene, Y se puede hacer análisis, Vos vas a ver que uno, Hombre, Ya cuando uno, Ya mira las cosas perdidas, Uno empieza a hacer análisis, Sí, Empieza a procesar la mente, Y viene y todo, Y hace cálculos, Ajá, Y unos pistos que no tiene, No los echa ahí también, Para que algo, Pues, Hazel me va a prestar 30 dólares, O Jairo me debe 100, Pero yo le debo 200 a aquel, Entonces uno queda negativo, Pero uno anda en el movimiento, Entonces el maje pensó, Lo que me pongo a pensar, El maje vino, Pensó y dijo, Me dijo, Y yo, Estala manteniendo a esta, Mejor lo me va a dar sopa, Mejor la dejo, Y el pistillo que yo gastaba en ella, Me echó mis taquitos, Mis pollitos, Tu buen bistec, Fíjate, Porque él se puede hacer una sopa maruchán, Pues no ocupa mucho, Pues sí, Y él era, Lo malo que ya, Ya coger, Ya sí, Ya no, No, Pero, Y si no daba eso, Pero, Y qué ganas de coger, Le van a dar, Si si hombre, Pies culichero, Que anda ahí en el estómago, Pues, No, Pero, Imagínate esto, Que, Que él dijo, Ok, Esta mujer me va a cocinar bien, Y me va a dar a mí lo que más me gusta, Este, Ya después, No le cocinaba bien, Y vos sabes cómo son las mujeres, Ya cuando ya llevas tu ratita con ella, Y usan el sexo como arma, Sí, Y después le decían, Miren, No le voy a dar nada, Y entonces él dijo, No, Es que no se puede, Y pues, Para que no le diera tanta pena, Solo otro de excusa, Ah, El mejor, El mejor, No, Él se va a divorciar, Yo lo apoyo, La verdad, A mí me gusta, Me gusta su manera de pensar, ¿Te gusta él? Me gusta su manera de pensar, Ah, Bueno, No, Porque, Que va a estar bueno, Colo comiendo su mamarucha, Puta perro, No, Olvida, Yo me estoy arrastrando, Me sopa marucha todos los días, Es más, Este, Mándenos un dinerito, Y nosotros le vamos a llegar, Hacer llegar a él, Una torta, Es más, Todas las ventas, Del día de hoy, De PepsiCo, De PepsiCo, Van a ir, Para alimentar a ese hombre, Porque, El hombre tiene desnutrición, Mira, Ese hombre tiene desnutrición, Hasta mental también, Pero, Pero él se acordó del divorcio, Es lo que me alegra, Primero le vamos a llevar, Un su buen caldo, Caldo de res, De res, No, Llevémosle de los, De siete mares, No, Caldo de camarón, Llevémosle, Mira, No importa de lo que sea, Pero que lleve bastante verdura, Para que lo, Para que, Él se nutra otra vez, O le llevamos una sopita rame, Porque, Está en lo mismo, Pues sí, Pero es para que el hombre, Vaya de a poquito saliendo, Bueno, Porque lo que ya se acostumbra, Porque ya por lo menos, La ramen tiene más condimento, Sí, Tiene más condimento, Y un pejito de carne, Y unos dos huevos duros, Pues sí, Bueno, Empecemos con eso, Después le llevamos su sopa de pollo, Una sopa de siete mares, Y al final, Unos, No, No chicken nuggets, Una torta, Una torta, De asada, De asada, Y otra del pastor, Y una cubana, Para que, Para que apriete, Para que amarre bien, Sí, Sí, Pues lo vamos a apoyar a él, El nombre, Si no sé dónde es, Pero, Filimón, Se llama él, Pues sí, Apura sopa marucha, Valió verga, Es que la vida, Se acabó ahí, Con lo comiendo sopa maruchan, Vale, Pija, Uno casarse, Que la vieja, No le dé sopa maruchan, No, Y fíjate que a mí, Mucha gente me dice, Javierito, ¿Por qué no buscas casarse? Y me venís a contar, Vos historias de así, ¿Qué ganas voy a tener yo, De casarme? Ah, Pero te vas a contar, Una buena esposa, Que le hagan comidita, Ahí, Lo joda, Todo el día, Te vengo a trabajar, Y empiezas a pelear, Mejor, Es como, Mejor morirse, No, 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 Imagínate que, Que no haya estresado, Y que lo vengan a joder, Es que así es, Es que así es la vida, Así es rico, Es que uno que preparase, Pues Dios, Dios a uno le da batallas grandes, batalladas no cualquiera aguanta y el que las aguanta es recompensado grandemente recompensado con una PepsiCo y de ahí no pasa, hay una maruchana bueno, entonces esa ha sido mi historia lo que yo aprendí ese fue lo que aprendí yo aprendí dos cosas uno, no andas tatuando y no andas casando con mujeres que le van a dar super mal pero los consejos que les dimos de esta inversión que usted puede hacer en PepsiCo porque es que usted rápido va a ser millonario en momentos pues bueno, yo creo que es que yo creo que usted no ha llamado, no le ha llegado el producto y los clientes ya están afuera esperándolo pues sí pero sí y fíjate que este, bueno queremos aprovechar aquí ya que tenemos el respaldo de PepsiCo para poder lanzar nuestra caliente directura a la presidencia sí te vas a lanzar de presidente los dos vamos a ser presidentes congénitos o como sea que congénitos vamos por el cambio vamos por el cambio y más importante vamos a por ganar la lotería porque te acuerdas que yo te dije que en los episodios anteriores yo te dije ya los cae el rayo entonces el siguiente paso es ganar la lotería pero no resulta que es más fácil ser presidente que ganarse la lotería entonces fue en vano el rayo es que fue pura destrucción en vano en vano este fíjate que nosotros lo quedamos ahí tostados por la reacción del del rayo y sin resultado eso sí que PepsiCo hay resultados instantáneos pero bueno mire entonces nuestra candidatura vamos a tener tres pilares este primero va a ser este la cervecita quieres darte tú el segundo rollo no vamos a tener unos no vamos a tener PepsiCo pues PepsiCo es la fundamental va esa es la segunda ah la segunda porque la cerveza siempre cervecita grata en todo el país en todo el país y todo el mundo y fiesta fiesta hay que trabajar ahí está pues y entonces ahí es donde viene todo ustedes lo vamos a hacer bien porque mira la gente como la cerveza va a ser gratis cerveza gratis y fiesta todo el tiempo entonces va a haber más empleo entonces la economía va a subir más la economía va a ser una ruedita sí porque y ahí pues usted puede ir a trabajar un día y descansar siete más siete pues o si quiere descansar diez años hágalo sí es que así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer pues sí la candidatura para el veinte cincuenta ajá esto va bien desde el otro día y fíjate que el otro día se fue a renovar la licencia ajá y estuve a ver desde las ocho como hasta las dos ahí afuera haciendo línea y no comiste no pobrecito imagínate y yo que ahí era un maruchán ahí sí me la hubiera reempujado con lo que fuera imagínate y yo que he sido de buen comer de buen comer yo que he sido de buen comer imagínate sin nada este vos has visto esas señoras que son ahí como te diría la palabra como místicas no que que la tiran ahí con su carterita que ya están ya tienen sus añitos pero como ya es a Reyland se cuidan y todo eso se miran se miran bien se miran un poco mejor y pues uno hasta hasta si se tira si se tira un pedo se lo tira con buena pose se trata ahí de de capearla pues que no le caiga le hace como de ladito porque no suene ajá sí como como el intento ahí es solo poquito a poquito pues que apenas salga y si se le gira a la tripa uno mejor para que no aguantar pena con la señora es preferible ir al hospital es preferible morirse sí que aguantar pena con una señora de esas sí olvídate porque imagínate todo lo que va a decir ella pues sí y lo que va a pensar no 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 pero era era ese tipo de señora ajá y estuvimos y ella estaba como dos personas delante de mí ajá y estuvimos tanto tiempo ahí que la señora hasta a mí me empezó a dar amistad imagínate lo desesperada que estaba ella empezaron empezaron como como de eso cuando vos ya llevas mucho tiempo así y ya empezás a decirle a la otra persona aquí ves como las películas ajá cuando alguien cuando están ahí pasando algo pues que hay un problema y se forman grupitos ajá entonces así fue tanto el trauma que hasta formamos grupitos ya era una familia que habían formado era una familia era el núcleo integral qué bueno no la verdad este no pero lo que me dio chiste a mí que que lo dice dice la señora ay ojalá que los pasaran adentro ya no aguanto esta calor aunque sea podamos tener algo ahí dice un numerito que lo den sí porque ni los daban los números ah entonces le digo hagamos nuestros números y después dice ella este yo tengo papel dice para que lo escribieran eso es lo que me pendejo en serio en serio es que en serio es que imagínate de tanto ya andaban pendejos ya de tanto que ya hagan calor no desayunar andar ahí hasta las 2 de la tarde todavía estaré en la fila y sin nada y después llegamos adentro y y la razón que no hicimos los números es porque no sabíamos en qué orden iban o si eran números o si eran letras y era una combinación y después me dice la señora mira era una combinación de los dos dice y le digo para la próxima ya sabemos ya la próxima ya hablamos ya hablamos no pero entonces esta semana y fíjate que a uno cuando quiere por lo que hablábamos la semana que por hacer un bonito así un feo siempre este y entonces vengo yo y digo pues voy a limpiar voy a limpiar dije hace como 2-3 meses voy a limpiar mi cuarto me propuse hiciste un esfuerzo hice un esfuerzo por limpiar mi cuarto y ya cuánto tenías de no limpiarlo tú bañales si no se te agradece hasta tuve que llevar una podadora para quitar la gana ajá y qué pasó entonces hago yo eso el esfuerzo hago el esfuerzo y tiré papeles importantes a la basura en serio porque era limpiar yo digo para que la gente no diga que Jairo es cochino hice un tirado hice un cagadal pues tiré todo eso pero fíjate que lo que a mí me gusta es ir a una oficina de gobierno federal ajá es que ahí es como Estados Unidos en 20 años este que hasta maquinitas hay robots te sirven café a uno a ellos no tanto pero si hay una maquinita que te da la cita y como yo ya tenía cita este y ahí pues la cita está como a tres días te dan cita ok y para renovar la licencia no ahí son tres años que tú la tienes que hacer de anticipación este entonces vengo yo y pues y había un había como si unas cien cincuenta entre cien entre cincuenta cien personas ahí y vengo yo llego y yo fui el primero que llamaron llegaste venga venga te llamaron y venga la verga mira me senté y llamaron mi número y yo dije wow yo creo que ya me conocen del podcast hasta los gringos lo escuchan si como lo entienden bastante pues si es que yo entiendo en español pero solo este español solo este o es de nosotros es que nosotros es un español aculturado no pues si pero si te debo verga entonces oye es que yo hasta esta semana he podido descansar y por eso y ahora ando cortando árboles y a ver que cagada voy a hacer mañana no la casa la vas a hacer pija mañana pero voy a pero vos lo importante es uno andar en el movimiento es que hay que olvidarse del dinero bueno bueno ha sido un placerazo estar con ustedes en un nuevo podcast siempre un placer es que es hermoso estar aquí sentir el lugar sentir las buenas vibras ¿te acordás aquel que creo que era exceso cristiano que decía que era un predicador y que era de Estados Unidos y lo pasa y que solo hablaba inglés y que le decía y que ese era el inglés y el que le estaba traduciendo le decía el señor les manda buenas vibras buenas vibras aquí hay buenas vibras por acá si dan ofrenda yo le puedo dar buenas vibras y aquí damos nosotros pues buenas vibras buenas vibras y con estas buenas vibras y les manifestamos felicidad y risas y risas bueno bueno como estás en redes sociales bueno en Facebook estoy como Hazel Vanegas en Instagram y en TikTok 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 yo estoy como Jairo Seda en TikTok Instagram Facebook y YouTube también este y cuál era el otro el podcast lo pueden encontrar en Spotify y YouTube este TikTok y también Instagram y muy pronto en Facebook creo en Facebook muy pronto muy pronto de aquí un año pero pero ahí vamos a estar es que no lo queremos no queremos como se dice es que la gente no está preparada para nuestro nuestro arte ok bueno un placerazo nos vemos recuerden si se las jala solo en la noche y ya después no anda pensando bien uno y solo una vez al día solo una vez porque ya después pierden neuronas y se puede morir temprano y nadie quiere morir temprano yo lo mire en TikTok y TikTok está toda la verdad más que la verdad bueno hasta la próxima chao